Son servidores públicos honestos, rectos, íntegros. Siempre lo he dicho y lo repito, porque además como no les gusta a mis adversarios, pues es la única forma que tengo también a veces de hacerlos que se enojen, para que vayan acostumbrándose a serenarse. Pero fíjense la diferencia. Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna. Pero también lo digo porque esto no sale en los medios. No hay un reportaje sobre García Luna y Calderón, no he visto algunos por ahí para cumplir con el expediente, para que no se vaya a decir que no son plurales. Pero sí hay diferencias, entonces sí vamos a lograr el propósito. Y ahí están los datos. Lo que más nos ha costado es lo de homicidios.